Música Duerme, duerme negrito, que tu mamá esté en el campo negrito Duerme, duerme negrito, que tu mamá esté en el campo negrito Te va a traer godornices para ti, te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer tanta cosa para ti Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, viene el diablo blanco, viene el diablo blanco Y sus, le come la patita Chacapumba, 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 chacapumba Duerme, duerme negrito, que tu mamá esté en el campo negrito Te va a traer godornices para ti, te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer tanta cosa para ti Duerme, duerme, duerme negrito, que tu mamá esté en el campo negrito Trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pago Trabajando sí, trabajando y bato haciendo Trabajando sí, trabajando y bato el ludo Trabajando sí, al negrito chiquitito Trabajando sí, al negrito chiquitito Trabajando sí, no le pago Si para el mundo, si duramente, si trabajan, trabajan, trabajan. Ustedes siempre han sido mucho para mí, siempre los he querido, las he apreciado mucho. Me alegro mucho por ustedes este día, que les han pasado muy bien los dos. Mi madre, usted, que la está pasando muy bien ahorita. Mi padre, que está platicando con todos, se la está pasando muy bien, con toda la familia. Mi madre está demasiado feliz con mi papá, con sus amigas, con su tía. Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho, papá. Gracias por todo. Siempre los he querido mucho. Y gracias por darme todo lo que necesitaba. Gracias, en serio. Los quiero mucho. Voy a dejar que se pasen muy bien este día. Bueno, pues yo estoy muy feliz por ustedes dos, por haberse casado. Y por haberme querido enseñar a andar en bicicleta, que nunca aprendí. Y la verdad, espero que se la pasen muy bien hoy. La verdad, no hay ni qué decirte, nada más decirte que siento una gran estimación por ti, porque tú fuiste la que cuidaste a mi hermano y a mi mamá. Entonces, eso no sé cómo te lo puedo pagar. Y en este día de tu boda, te deseo que seas feliz. Que sea una gran bendición para ti y para tus hijos. Y saber que seguramente nuestra boda aquí está presente en esta fiesta, en esta boda. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor y que te vaya bien en tu matrimonio. Y gracias por ser tan buen hermano. Prima, pues qué te puedo decir. Ya te dije, estoy aquí porque te quiero mucho. Tú sabes, te aprecio, los aprecio, los quiero mucho. Y qué hubiera querido yo que estuviera mi tía. Pero pues, mientras yo pueda y yo me sienta bien de salud, aquí voy a estar. Y este día, pues, es algo muy especial para ti, yo sé. Y les deseo que si siempre antes de que te casaras, serán muy felices y muy unidos, quiero que sigan igual y más cada día, porque Dios va a estar presente en sus vidas. Y con esos grandes hijos que tienen, pues, tienes que salir. Tienes que vivir para ellos y sacarlos adelante. Que Dios te bendiga y los bendiga a todos, a tu esposo y a tus hijos. Hola tía, pues, solamente le puedo decir que la quiero mucho. Le deseo mucha felicidad. Y pues ya, no es todo lo que le puedo decir. La quiero mucho y aquí estamos. Hasta luego tía, adiós. Bueno, Martita, te deseo muchas felicidades. Que Dios te bendiga, que la Virgen te cuide y que te vaya muy bien en tu matrimonio. Hermana, te felicito por haber contraído matrimonio y haber realizado ese sueño. Que le hayas dado satisfacción a mi madre. Y igual, que seas feliz con tu marido y tus hijos. Te agradezco el que hayas llevado la carga que me correspondía y que tú la supiste hacer y desarrollar con ese amor que te caracteriza. Te lo agradezco de todo corazón y te pido perdón por no haber estado yo en los momentos que debí de haber estado y haberte dejado esa carga a ti. Que tú lo hiciste con amor y te lo agradezco. Y con ese mismo amor que trataste a mi madre y a mi hermano, te pido que trataste a tu marido y a tus hijos. Y que Dios te dé la felicidad hoy y siempre. Siempre estaré contigo. Y te amo, te amo como no te imaginas. Que tal tía, un saludo. Gracias que nos invitaron. Y pues bueno, no queda nada más que desearles felicitaciones. Que tengan un bonito matrimonio, que sigan manteniendo ese amor. Y que Dios los colme de más bendiciones. Cuídense mucho, me gustó mucho ese detalle. Nos gustó mucho el detalle que pusieron allá a mi abuela en el altar. Yo también le hubiera querido que estuviera aquí. Pero bueno, bendiciones de parte de nuestra familia. Y síganse queriendo mucho. Estamos aquí reunidos por Martita, que se casó. Estamos muy contentos por ella. Es una gran amiga y una gran compañera. Le deseamos que sea muy feliz y que se la pase súper. Es un día tan especial para ella. Hola Marta, nada más para... Estamos aquí acompañándote en tu boda. Diciéndote todo lo mejor. Y gracias que nos invitaste. Y sabes que te queremos. Y eres una muy buena amiga. Y muchas felicidades. Comadre, te deseo lo mejor. Muchas felicidades. Esto es muy importante para ti, lo sé. Y es muy bonito. Deseo que todo salga bien de aquí para adelante. Te quiero mucho, lo sabes. Y siempre cuentas conmigo. Y siempre cuentas conmigo. Y siempre cuentas conmigo. Hola Miguel y Marta. Muchas felicidades. Ya era hora de que se casaran. Espero que estén mejor. Que sean muy felices. Y que después de todo el tiempo que estén juntos. Que hayan aprendido algo. Y sepan valorar mucho más esta gran relación que tienen. Y cuiden mucho a sus niños. Muchas felicidades. Les deseo lo mejor. A usted y a su esposa. No tengo palabras, pero un fuerte abrazo y que sea lo mejor. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Música Música ¡Vamos! Que alja que pierde el peor su dolor, que alja que sufre, que niño que llora Oh, no me anotiene, que sufra, que sufra, con mi conciencia Que llore, que llore, con mi conciencia Que alja que sufra, con mi conciencia Que llore, que llore, con mi conciencia Oh, no me anotiene, que sufra, con mi conciencia Que llore, que llore a mi conciencia Que llore, que llore, con mi conciencia Que llore, con mi conciencia ¡Gracias! ¡Gracias! Hola tía, ¿qué tal? Muchas felicidades tía por este momento tan bonito que estamos viviendo aquí con usted. A Miguel igual también los felicitamos y nos da mucho gusto que se hayan casado y estamos contentos pues aquí conviviendo con la familia. Muchas felicidades tía. Pues muchas felicidades Marta, te deseo toda la dicha del mundo. Tienes muy bonita familia, muchas bendiciones para ti y tu familia y sobre todo hay que agradecer mucho a Dios de que están unidos y que Dios les entrega muchas bendiciones. ¡Gracias! Música Música Estoy muy contenta porque mi hermana por fin realizó sus sueños, sus sueños que siempre esperó. Estoy muy contenta, la quiero mucho, estoy muy agradecida con todos. Quiero darles las gracias y muy contenta porque por fin realizó su sueño, ya tiene su familia, ya se realizó y me da mucho gusto, le doy las gracias y estoy muy contenta, estoy muy contenta. Música 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 ¡Bienvenido! ¡Que la vida nos salva con nosotros! ¡Por ti no lo llevo! ¡Quieres llamar la información! ¡Ven! 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 ¡Fuerto aplauso! No te venía a ver Donde la encontravi Otra noche Igual que tú No puede hacer Descarta ser un chico Descarta ser un chico Otra noche Fuerte aplauso para los padrinos Cienciarias Igual que tú No puede hacer No puede hacer Descarta ser un chico No puedo hacer No me diga No No me saliera da ver Mami diferente Cuando empieza a ir de la situación No me va a dar la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo Despegando De mi mano De la Otra no puede haber Si me hiciste en vera Inventable Parece claro que Aún estoy enfermado de ti Es la cosa más evidente Mucho aplauso Y me volta cada noche Todas tus caminas Aunque pase lo que se ven a decir Y me va a dar las miradas Porque sé que están allí Donde yo no se me apasiona Justo sobre ti Y me va a dar las miradas Parece claro Otra no puede haber Si me hiciste en vera Inventable Parece claro que Y me va a dar las miradas No se pierde, no se pierde, no se pierde. No se pierde, no se pierde, no se pierde. No se pierde, no se pierde, no se pierde. 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 No se pierde. No se pierde, 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 no se pierde, no se pierde. 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 No se pierde. No se pierde, 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 no se pierde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso! ¡Besos! 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 ¡Rádio! ¡Besos! 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 ¡Gracias! 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 A ver, chicas, ¿están listas? No las escucho, ¿están listas? ¡All right! ¡Aquí vamos! En la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. La pintea, ¿no? A la una. A las dos. Y a las tres. Se la creyeron de ellas. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Fuerto aplauso! ¡Fuerto aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene el gordito! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! Y… ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Dres! ¡Ahí va, ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! La última, una, dos, tres. A verlo, porque yo un culo con fría. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. A nosotros previsto. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Y esta es la chamba primo del 1994 Vamos a perder ese trote Compliendo 20 años Vienes a nuestro apoyo Y vamos a ver como nos van a estar en el café En su casita ¡Gracias! ¿Los 3? 1,2,3 Los mejor Y la gente que la gente la mejor que la yo para la cara y la yo no les sombra en el Algo que le toquen Y yo voy a ver como oscuro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los dos! ¡Gracias! No solo me pongas ni tú ni tan opción No tengo más patito que mi amor Dime algo de mi piel que no me hagas querer Será siempre un día con el sol Me gusta vivir bien Te juro que tal vez yo pueda darme algo de valor No vengas con amor y con un calor Lo que nunca llegaste a tener No no pasas, mi pobre corazón Estás pegando justo en calor Te llevas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Te llevas a mi mamá que no habrá la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes tiempo, si te puedo convencer Para que tú me quieras ver el sol Te hembrao por las ramas, no sigas sin jornadas No tengo más motivo que tu amor Te llevas a mi vida, ya no me hagas perder Será siempre un día con el sol No solo pasas, mi pobre corazón Te estás pegando justo en el melón Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiero Te harás mil pedazos, quiero No no pasas, mi pobre corazón Te estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Te harás mil pedazos, quiero Te harás mil pedazos, pues Te harás mil pedazos, quiero El que quiera ser mi amigo, fresco se debe tener Buenas guías, buen caballo, buenas patas, pacote Buenas guías, buen caballo, buenas patas 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 Y en la voz de ti no vio la chica, no vio el novio y yo guardo dentro de tu mujer Ella quiere hacerte avión, tres cosas de la fe Y en la silla, buen caballo y una bonita mujer Y vino papiro, papiro, papiro En posar la vida, poniéndose el vestido Arregándose esta y la vida, las hijas de papiro, papiro Y el ruido de tu mujer ¡Sumase, sumase, sumase! ¡Uh! 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 que se va a estar rodeado y va a jugar en un jardín y si pido el pago návido, entonces con tu cuerpo, mi opinamos, y entonces te escribí, y en el dos de ti, y en el dos de ti y en el dos de ti, y en el dos de ti, y en el dos de ti y en el dos de ti, y en el dos de ti, y en el dos de ti y en el dos de ti. En el dos de ti, y en el dos de ti, y en el dos de ti y en el dos de ti, y en el dos de ti ¡Aña, mamá, mamá! Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. Señoras, señores, amables, al hombre de la Mata Recodo, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡HAAAMX! A queria que se bruise No me cuentes, aunque esté muy triste, ya no lo ganaré Tú eres feliz, sentas con él, pero mi amigo, ya no lo es No me cuentes, aunque esté muy triste, ya no lo ganaré No me cuentes, aunque esté muy triste, ya no lo ganaré No me cuentes, aunque esté muy triste, ya no lo ganaré No me cuentes, aunque esté muy triste, ya no lo ganaré Gracias amor, por este día especial, gracias por hacerme mi sueño realidad Después de 25 años, gracias por estos 25 años de estar juntos De regalarme tu vida, de regalarme dos hijos hermosos Gracias amor, por estos momentos que sabes que me hacen muy muy feliz a tu lado Y espero que sean muchos, muchos más También quiero agradecer a los padrinos, a mis familiares, a sus familiares de él también A todos los que nos acompañaron Que gracias a ellos, esto pasó de ser algo que es muy sencillo, pero a ser más significativo Muchísimas gracias, y pues espero que sean otros 25 años y los que Dios nos conserva Gracias Quisiera que supieras todo lo que siento por ti Mirarme en tus ojos bonitos Mirarme en tus ojos bonitos me hace feliz Me gusta sentir tus caricias, besarte los labios Es un privilegio, lo juro decir que te amo Con solo tener tus caricias, besarte los labios Con solo tener tus caricias me haces el día Yo vivo mi vida perfecta con tu compañía Porque tú me complementas, porque como tú no hay nadie Y es que nadie en este mundo sabe cómo acariciarme y darme un beso tan sincero Tú sabes cuánto te quiero Y te quiero para siempre aquí a mi lado Y no te miento cuando digo que eres tú A quien yo le pertenezco Con solo tener tus caricias me haces el día Yo vivo mi vida perfecta con tu compañía Porque tú me complementas, porque como tú no hay nadie Y es que nadie en este mundo sabe cómo acariciarme y darme un beso tan sincero Tú sabes cuánto te quiero Y te quiero para siempre aquí a mi lado Y no te miento cuando digo que eres tú A quien yo le pertenezco